Por parte del Grupo de Ciudadanos, señora Rodríguez tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vaya por delante que lo que Ciudadanos ha querido con la reciente aprobación de esta ley es que efectivamente reparemos el derecho que tienen los familiares de muchas personas a ser enterrados dignamente, a descansar en paz y a que se salve la deuda con quienes tienen algún ser querido en una fosa o en un lugar desconocido. Por eso queremos que todos los recursos que sean necesarios para reparar esta situación se pongan en funcionamiento, pero como digo, para conseguir este objetivo y no ninguno otro de carácter partidista interesado o que pretenda remover luchas pasadas, luchas entre bandos de rojos, azules y viceversa. Teniendo presente eso, todos estamos de acuerdo, yo creo, señores corporativos, en que la guerra civil, tanto como la taruda franquista, forman parte de un episodio negro de nuestra historia, de un episodio protagonizado por la división y que consiguió lamentablemente destrozar el alma de nuestro país y que ha impedido que proyectos comunes se hayan llevado a cabo tanto en las comunidades autónomas como a nivel general. Y nosotros queremos acabar con eso. Pero también es verdad una cuestión, señor Puentedura. Nosotros tenemos la sensación que esa ley, que viene del Gobierno socialista, en realidad es una ley de Izquierda Unida, y me lo ha certificado usted trayendo esta moción al pleno, porque usted aludía al artículo 41 para justificar su mecanismo planteado de participación. Lo que ocurre es que es en realidad el artículo 49 el que establece la colaboración con las entidades locales que se tiene que llevar a cabo por parte de la consejería. Lo que establece el artículo que usted ha mencionado es en realidad el grupo de trabajo que se tiene que crear bajo la competencia de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que poner en marcha los mecanismos para la aplicación de esta ley, que, como le indico, tienen además como un punto fundamental en base al artículo 43 que se promulgue el Plan Andaluz de la Memoria Democrática y planes anuales. Nosotros no queremos remover tiempos pasados. Nosotros presentamos 43 enmiendas a esta ley que entendíamos en todo momento que tenía que haber salido fruto del consenso, fruto del diálogo, y como le digo, a la que su grupo no propuso ninguna enmienda, lo cual certifica que es una ley que, aunque haya sido aprobada por un gobierno socialista, viene de Izquierda Unida. Pero, como le he dicho, nosotros en su momento no pusimos obstáculo alguno a la aprobación de la ley con esa abstención. Tampoco lo vamos a poner en esta moción a la cual nos vamos a abstener porque aquí hay una realidad, es que, como he dicho, vaya por delante reparar el daño causado, pero ajustémonos a la normativa. Y aquí hay elementos que nos faltan a día de hoy para constituir ese mecanismo que puede ser ese o puede haber sido otro en base al consenso y al diálogo de todos los grupos municipales, pero que ya no lo vamos a saber porque usted ha sido quien lo ha planteado en esta moción. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener teniendo presente todo el razonamiento político y jurídico que le he dado. Muchas gracias.